En este vídeo vamos a ver los dos animales muertos, muy bonitos y muy buenos, lo que parece negro en el vídeo es una gata que se llama Firefly Hasmín y tiene orígenes bastante interesantes. Tiene por detrás un gran campeón europeo ruso y otra rama es Duchipasolata. El gato es Digo de Lionelopo, nacido en casa, es un gato muy bonito y la madre es de Susco, de Irlanda y el padre es Romasan Inki de Lionelopo. Viene de un criadero también bastante famoso en España. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!